Estamos con Miriam Bregman y Romina del Pla. Bueno, buenas tardes ambas y buenas tardes a todas ustedes. ¿Cuáles son los ejes de lo que fue esta reunión hoy? Bueno, es una reunión de algunas de todas las candidatas de todo el país, del Frente de Izquierda Unidad. Estamos acá con Romina, pero también con compañeras de Mendoza, de Córdoba, de Misiones, Santa Fe, de todo Neuquén, Entre Ríos, de distintos lugares de Tucumán, en distintos lugares del país, para demostrar que para nosotras la marea verde, esa marea que las mujeres pusimos en la calle, no pasó inadvertida, fue una gran señal para la izquierda, y las mujeres fuimos protagonistas de esa marea y de esta unidad, porque creemos que los derechos se consiguen en forma colectiva, que lo que tenemos que enfrentar frente al ataque del Fondo Monetario Internacional, lo tenemos que enfrentar en forma colectiva. Hoy nos reunimos para intercambiar algunas ideas, para intercambiar algunas de las cosas que forman parte de nuestra plataforma, porque acá si hay algo que no vas a encontrar es panqueques. Acá no hay panqueques, acá nosotros te decimos claramente qué vamos a votar en el caso de acceder a una banca, y no hay sorpresas, y me parece que es lo que todos y todas las candidatas deberían hacer, ¿no? No podemos ir de nuevo a una situación como aquella noche terrible del Senado, donde era la madrugada y no se sabía que iban a votar, y estaban negociando un grupo de senadores y senadoras a espaldas de las amplias mayorías. Por eso hoy nos reunimos y queremos anunciar que esta unidad se compromete fuertemente a continuar, no sólo por el derecho al aborto seguro, legal, que es un reclamo de todas nosotras, sino también por lo que viene, por un fondo monetario que viene especialmente por las mujeres, porque, por ejemplo, la reforma jubilatoria que piden afecta a las mujeres en forma muy, muy profunda. Entonces, es nuestro compromiso que esa pelea se redoble y que se haga, como te diga, organizada desde abajo y en forma colectiva. Romina. Bueno, mira, aquí esta reunión, como decía Miriam, tiene también el objetivo del apoyo a todas las listas del Frente Izquierda Unidad, empezando por la fórmula presidencial que encabeza Nicolás del Caño como precandidato a presidente, yo como precandidata a vicepresidente, y después a las candidatas, candidates y candidatos de todo el país, porque el FIT Unidad es una fuerza nacional y esto es una característica. Nuestra militancia es una militancia real de todos los partidos que integramos el FIT Unidad y es una militancia que sale a la calle a pata y pulmón en cada lugar de trabajo, en cada escuela, en cada universidad, en cada barrio, para denunciar que las mujeres y que la niñez y la juventud somos las principales afectadas por esta política de ajuste de Macri, de los gobernadores, de todos los signos políticos que están al servicio del FMI. Y es muy importante esto, porque en un momento donde las propias estadísticas oficiales plantean que las mujeres entre 14 y 29 años duplicamos el promedio de desocupación del resto de los trabajadores, quiere decir que efectivamente lo único que nos ofrecen estos candidatos de las dos fórmulas, que son candidatos, como nosotros decimos, los candidatos del FMI, Macri Pichetto, Fernández Fernández Mazmasa, en realidad ya han trajinado las oficinas del fondo, de los fondos especulativos, de las patronales, demostrando que van a llevar adelante su programa. Y también los compromisos con las iglesias, con las iglesias católicas, evangélicas, ¿para qué? Para seguir postergando y pisoteando los derechos de la mujer, los derechos de la niñez, los derechos de las disidencias sexuales. Y acá estamos las que decimos con claridad desde hace mucho tiempo, y lo tenemos en nuestro programa, que queremos aborto legal, seguro y gratuito, que queremos anticoncepción, que queremos educación sexual, laica y científica, y no educación religiosa, y que queremos la separación de la iglesia y del Estado. Ese es nuestro programa y con este programa estamos recorriendo todo el país, pero lo fundamental, organizándonos porque la lucha continúa. Pablo, David. Hola, Romina, hola Miriam, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Hola, Abigail, ¿cómo estás? Bien, bueno, en primer lugar estábamos acá con Pablo, escuchándolas atentamente, y los dos coincidíamos, ¿no? ¿Qué les parece esta campaña? ¿Está siendo violenta? ¿No está siendo violenta? ¿Cómo la miran ustedes? Para mí, lo central no es la violencia o no violencia, porque después, como vimos por el derecho al aborto, se juntan los polos opuestos cuando tienen que votar contra los derechos de las mayorías, en este caso de las mujeres. El problema, creo, de la campaña es que se está instalando una falsa polarización, donde solo se muestran dos opciones, donde Durán Barba ha planeado esto milímetro a milímetro, con ese cerebro tan macabro que tiene, pero que evidentemente ha hecho que la oposición peronista siga su juego, porque les conviene mostrar que solo hay dos fuerzas y dos alternativas. Como estamos demostrando con Romina y con todas las compañeras, con la fórmula de Nicolás del Caño, Romina del Playa, y cada una de las fórmulas en las provincias, hay otra alternativa que es votar verdaderamente en defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de las mujeres, de los jóvenes, y es el frente de izquierda. Recién escuchábamos mientras esperábamos a la baña. Bueno, ya no saben cómo dibujar lo que es la tercera opción, no lo pueden sostener de ninguna manera. Nosotras no necesitamos eso, nosotras estamos cada día, y ustedes lo saben, porque nos ven en cada lucha, nos ven en cada pelea, y acá nadie está haciendo carrerismo personal. Ninguna de nosotras reclama un lugar en las listas, porque sí, sabe las mujeres que nos acompañan, los jóvenes que nos acompañan, todos los trabajadores que voten al frente de izquierda, que cada banca que se consiga va a ser un puesto de lucha, y que acá, como les decía hoy, nadie se va a dar vuelta. Todos los compromisos que hagamos en campaña, los vamos a cumplir, porque hoy, por ejemplo, acá había compañeras de fábricas que han sido reprimidos en la provincia de Buenos Aires, que Massa fue a la Embajada de Estados Unidos a decir que él no estaba del lado de los trabajadores, sino del lado de la empresa. Entonces, para nosotros es muy importante que se diga ahora qué opinan sobre los derechos de las mujeres, qué opinan sobre el ejército a los barrios, qué opinan sobre todas esas cosas que aparecen cuando se apagan las cámaras. Es ahora el momento de que los candidatos y las candidatas hablen, y por eso hicimos esta reunión, para mostrar firmemente cuál es el compromiso de las mujeres del frente de izquierda. Miriam Romina, buenas tardes, Pablo, la saluda. Preguntarles con respecto a esto que decían recién, ¿no? Hablaban en un momento de la reforma laboral, a ver, que es algo que viene siendo anunciado, pedido por algunos sectores empresariales en forma muy directa y muy brutal también, ¿no? Este pedido por despedir barato, tomar más barato también. Pero ustedes consideran que específicamente a las mujeres, que ya son las más afectadas claramente por el desempleo, ¿esto va a atacar en forma mayor y directa? Sí, por supuesto. Justamente esta campaña, desde el Frente de Izquierda Unidad, nos estamos empeñando en denunciar, en alertar a la población, a las mujeres, a los trabajadores y a la juventud especialmente, que lo que traen bajo el brazo cualquiera de estas dos fórmulas es avanzar en esta reforma laboral, que en definitiva no es ninguna modernización de las relaciones de trabajo, sino que es arrasar con los convenios colectivos de trabajo. Y vos fijate que a la juventud, ¿qué le ofrecen? A la juventud que hoy está completamente marginada porque no tiene derecho al acceso ni a la educación ni al trabajo estable. Le ofrecen un sometimiento, un disciplinamiento con la gendarmería. Esto nos está alertando que no piensan cambiar la situación, no piensan darle a esos jóvenes ni acceso a la educación ni trabajo, por eso los quieren disciplinar, para evitar que esa juventud se organice, que esa juventud reclame por sus derechos, pero les informamos, la juventud está organizándose y va a pasar de largo por este intento de disciplinamiento por parte de aquellos que nos reprimen en las luchas cotidianas. Y vos fijate que lo otro que viene bajo el brazo es la reforma jubilatoria. Y este es un tema muy serio, justamente aquí a mi lado está una de las compañeras que está siendo procesada en Neuquén por haberse movilizado y por haber puesto la banca de concejala del Frente de Izquierda al servicio de que no se apruebe la reforma previsional de los trabajadores municipales de Neuquén. Bueno, de esa madera están compuestas las listas del Frente de Izquierda Unidad y de esa madera estamos compuestas las mujeres que integramos el Frente de Izquierda Unidad y todas las compañeras y compañeres. La verdad que muchísimas gracias tanto a vos, Romina, como también a Miriam y a todas las chicas que están allí reunidas en el barrio de Villacrespo. Gracias por estos minutos y gracias, Rafa, también. Gracias. Bueno, chicos, hasta luego.